Ellos son Camilo y Erika. Han empezado a pasar más tiempo juntos. Aunque Camilo sabe lengua de señas, a veces le es necesario usar papel y lápiz, pues hay varias señas que aún no conoce y quiere comunicarse mejor con Erika. Está en su punto. Así es. Espera, mira. Camilo quiere contarle a Erika sobre su perro Pupi, un cachorro hacia el que siente un inmenso cariño. Forma parte de su familia. Incluso lo siente como un hijo. Camilo quiere contarle algo a Erika, pero no sabe cómo hacerlo en señas. Así que decide escribirle. Le cuenta que su hijo enfermó y le fue necesario llevarlo al veterinario. Camilo se da cuenta que, por la barrera comunicativa, hay un mal entendido. Entonces, recuerda los cursos de lengua de señas colombiana, dictados por instructores sordos de FENASCOL. Y se propone seguir estudiando y fortaleciendo más la lengua de señas, y así comunicarse incluidamente con Erika. Perro, gato, conejo, caliente, frío, pan, queso. Camilo poco a poco ha ido avanzando en los niveles básicos de los cursos de lengua de señas. Gracias a eso, cada vez que habla con Erika, es menos necesario el uso del papel y lápiz, pues puede comunicarse en esta lengua. Hola. No, ya no es necesario. Se lengua de señas. Bueno, cuéntame. Mira. Él es mi hijo. ¿Y cómo sigue? ¿Está bien? Aún enfermo, pero con cuidados del veterinario. Camilo y Erika se hablan en lengua de señas y comparten más tiempo cada día. ¿Será que esta amistad se volverá algo más serio? Esperemos a ver qué pasa. ¿Ustedes también quieren aprender lengua de señas? ¡Contáctenos! ¡Gracias! 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 Gracias.